Y ahora, una canción para reflexionar Vines Creativos, presente en el Jumbio Fex Para todas esas mujeres que nos hacen sufrir, nos hacen llorar Dicen que nosotros somos una... ¿Por qué? Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Oye mi amor, ya no quiero sufrir por ti, mi vida Ya te olvidé Oye, somos el orgullo amazónico Explosión Benito Miranda Tú sabes Pedro La gente de Yuri Mawas, bienvenidos Henry Vázquez, esposa con abrazo hermano Quisiera cambiar mi corazón Por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón Porque el mío se está acabando Quisiera cambiar mi corazón Y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado conmigo Pero tú es correspondido Pero tú es correspondido Porque el mío es un caso perdido Está obsesionado conmigo Pero tú es correspondido Gracias mi amor ¿Y dónde está la gente de la selva? ¡Una bulla! Gracias, gracias Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Para ti mi amor, sabes mi vida ¿Y dónde está la gente del norte? Norte, una bulla Para mis paisanos norteños, la gente de Chiclayo Vaya, así mi amor Quisiera cambiar mi corazón, por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón, porque el mío se está acabando Quisiera cambiar mi corazón, ya nada más como ese sufrimiento Porque el mío es su caso perdido, estamos haciéndome conmigo Pero no es correspondido, porque el mío es su caso perdido Estamos haciéndome conmigo, pero no es correspondido Para Manolo Rojas, bienvenido Manolito ¿Se la saben o no? ¡Canten conmigo fuerte! Ya, ya, fuerte ¡Qué lindo mi amor! Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar ¡Vaya pa' allá! ¡Qué lindo mi vida! Y la gente del maice de oro Y quiero que el canto dice ¡Eso pasa el orgullo amazónico! ¡Explode! ¡Explode! ¡Qué lindo mi amor! Y ahora con ustedes Roberto Rodríguez Desde San Martín Y para meterle candela y sabor ¡Orgullo amazónico! Y la mano para arriba, la mano para arriba, para arriba, para arriba, arriba, arriba ¡Sap! 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 ¡Rrobertillo! ¡El Wilson! ¡Esto sí es un sabor! ¡Dale hijo! ¡Dale hijo! ¡Dale hijo! No, no volveré Ya me cansé Se investiga y suplica el perdón Ya se acabó este rogar Aniquilaste mi sentir y ahora yo No volveré, no existiré He castigado a mi corazón Que no la da por ti Que se olvide de ti Que piense más en mí Que tenga dignidad Que me deje acercar otro cariño Arranca la razón Tenga el corazón Déjala con su orgullo Tanto ruegas ahí Que ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí Que ese cariño ¡Se la sabe fuerte, fuerte, fuerte! ¡Liva, diva! Que no me ame, que no me quiera Es que no se puede vivir de esa manera Ya no necesito dolor, de eso ya he tenido bastante Ahora solo quiero amor De eso ya he tenido bastante, ahora solo quiero amor ¡Aye Roberto! Bienvenido Manolito Rojas Con cariño ¡Vamos! ¡Oye Quique! ¡Y lo vamos para el cuarto! ¡Explosión! ¡Échale, échale, 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 échale! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la mano saldría!